Perahot Bechalen, mis amadísimos hermanos y hermanas del Ejército Libertador de Rema y Remanente, el Ejército Libertador de Yahshua, Melech HaMashiach. Sean todas y todos bienvenidos una vez más. Les amo muchísimo y les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yahshua, Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Que el Eterno Yod Hei Vahei, nuestro Eloje, te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su infinita misericordia. Y que el Eterno Yod Hei Vahei, nuestro Eloje, eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Bendito eres tú, oh mi amado Yod Hei Vahei, nuestro Eloje, Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torá. Bendito eres tú, mi amado Yod, mi amado Elohim, Yod Hei Vahei, nuestro Eloje, Rey del Universo, donador de la sagrada y bendita Torá. Amén, ve, amén. Aleluya, Baruj Hu, Baruj Shemó. Bendito eres tú, mi amado Jaelion. Oh, mi amado Abba, qué privilegio tan grande, qué bendición poder estar con ustedes nuevamente, mis amados hermanos. Quien les habla a su amigo, su hermano, pero sobre todo su servidor, el roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben-Yosef. Un siervo inútil de tantos que le pertenecen a Yod Hei Vahei. Hoy, en este hermoso día que el Eterno nos ha regalado para seguir adelante con esta misión, vamos a comenzar esta enseñanza de la segunda carta, la segunda Ketuvá que envía nuestro amado hermano Shaul Hatarsí a la Casa Rema, a la congregación, a la Yeshiva de nuestro amado Ribi Yashua, acantonada en Tesalónica. La segunda carta es la segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 en adelante. Pido disculpas, mis amados hermanos, por haber llegado un poco tarde, pero ya ustedes saben, estoy haciendo un trabajo para mi Abba Kadosh. Por eso le he dicho dar a Abba porque me permitió venir. Pensé que no iba a poder venir, pero sí me lo permitió y este capítulo 1 de segunda de Tesalonicenses es muy corto. Así que vamos a salir a buena hora para la gloria, honra y honor de nuestro amado Abba Kadosh. Que sea entonces nuestro amado Ribi Yashua quien nos ministre, como todos los días. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1 en adelante. De Shaul, Sila y Timoteo, a la asamblea de Tesalónica, a la Yeshiva de nuestro Ribi Yashua, Melesha Mashiach, allá en Tesalónica. Unidos con Yod-Hei Bajei, nuestro Abba Kadosh, y con el Adón Yashua, Melesha Mashiach. Es decir, en Ejad con nuestro amado Abba Kadosh, Yod-Hei Bajei, a través de nuestro amado Adón, Yashua Melesha Mashiach, Ben David, Ben Eloy. Verso 2, Rahem a ustedes y Shalem de nuestro Elohim, Abba Kadosh y del Adón Yashua, Melesha Mashiach. Misericordia y paz eterna a ustedes. Verso 3, nosotros tenemos que mantenernos dando Todar Abba a Yod-Hei Bajei, nuestro Elohim, por ustedes, amados hermanos. Como es apropiado, para que la confianza de ustedes continúe creciendo, y el amor que cada uno siente por los otros, se incremente. Es decir, en la misma medida que va prosperando su emuná y su bitajón, vaya prosperando también el amor que sienten ustedes, mis amados hermanos, por cada uno, el uno del otro. Verso 4, por lo tanto, nosotros mismos nos gloriamos acerca de ustedes en las asambleas de Yod-Hei Bajei, por la perseverancia, por la confianza en medio de todas las persecuciones y tribulaciones que han estado atravesando. Es decir, hay una manifestación de gloria cuando nosotros, mis amados hermanos, como cuerpo, como yeshiva, digamos, como congregación, como ejército libertador, vamos avanzando y confiando plenamente en aquel que nos llamó a su luz admirable, a pesar de todas las tribulaciones, a pesar de las persecuciones, a pesar de todas las circunstancias que estamos atravesando. No solamente en lo individual, sino en lo colectivo también. Hay una manifestación de gloria, es lo que quiero reseñar o exaltar aquí. Cuando los hijos del Eterno perseveran en Emuná y en Vitajón y siguen adelante a pesar de todas las cosas que vienen en contra. Roe, hábleme más claro, mi hermano querido. El único terreno donde nosotros vamos a ver la gloria del Eterno aquí en la tierra de los vivientes, es en el terreno de la batalla. Es en el terreno donde toda la oposición viene contra nosotros y nosotros seguimos avanzando. Muchas veces decimos, oye, no sé ni cómo lo hice, pero ¿qué no fuiste tú? Jesús fue el Eterno. Él es el que lo hace, pero es para que nosotros no olvidemos que nosotros no podemos sin Él. Que Él está con nosotros. Que nosotros vamos avanzando a pesar de todas las persecuciones, a pesar de las tribulaciones, a pesar de toda la oposición que podamos tener. Es porque Él tiene a Yahshua comandando este ejército. Por eso el Rajaúl dice, nosotros mismos nos gloriamos. O sea, nos gozamos, nos alegramos. Mira, damos gloria al Eterno. Todarabá, Padre mío. Porque tú nos muestras tu gloria a través de la perseverancia y de la Emuná y de la Vitajón, de este ejército, que sigue avanzando a pesar de todo. Verso 5 Esta es una clara prueba que el juicio de Yod-Hei-Bajéi es justo. Y como resultado, ustedes serán contados dignos del reino de Yod-Hei-Bajéi por quien están sufriendo. Aquí hay algo, no sé si usted lo ha visto, pero aquí hay algo tremendísimo, hermano. Es decir, nosotros no estamos sufriendo por culpa de Yod-Hei-Bajéi. Nosotros estamos sufriendo porque le servimos a Yod-Hei-Bajéi. O sea, y no es por el servicio, es porque estamos en el mundo todavía. Es porque a pesar de que todo el planeta, el mundo mundial, viene en oposición a nosotros y nosotros sufrimos, nosotros estamos siendo contados dignos delante de nuestro abacador. Mira, esto es tan tremendo. Yo lo comentaba con alguien, no recuerdo ahorita, pero lo comenté con alguien. A veces las cosas no me salen así, que vienen de él. Y a veces no me acuerdo ni siquiera con quién lo hablé. Pero el juicio del Eterno es justo. O sea, una bendición es un juicio justo. Pero una maldición también es un juicio justo. O sea, nosotros no podemos ver al Eterno como bueno ni como malo. Tenemos que aprender a conocerlo como justo. Porque lo que a ti te parece malo, a lo mejor al Eterno no le parece malo. Si tú le preguntas a un niño, si un bebé de tres meses pudiera hablar y tú le pudieras preguntar, hijo, ¿tú quieres que yo te meta esta aguja en la pierna, metete esta vacuna pentavalente que te va a dormir la pierna y te vas a revolcar el dolor? El niño te va a decir, no, no quiero. ¿Y por qué no quieres? Bueno, porque a mí me parece que eso es un abuso. Me parece que eso es una maldad demasiado grande. Usted, señora enfermera, es una maluca. Porque cómo es posible que usted le va a meter esa aguja a un pobre niño indefenso, como soy yo, en su piernita, para que sufra. Pero esa es la perspectiva del bebé. No de la enfermera. Ni tampoco de su padre y de su madre. Porque ellos saben perfectamente que le va a doler, que se va a revolcar del dolor, que la pierna se le va a dormir y que le va a dar fiebre. Pero es por su bien. Entonces, ¿es una maluca la enfermera? No. ¿Es un maluco el papá y la mamá del bebecito que lleva a vacunarse con la vacuna pentavalente? No. Maluco fueran si no lo hicieran. Lo que quiero que tomes en cuenta es que la perspectiva que nosotros tenemos de lo que es bueno y de lo que es malo, no es la misma del eterno. Por eso cuando en Roma dicen Dios es bueno, bueno, tiene que... Pero con quién y qué Dios, de paso. Si yo te digo a ti, Yod-Hei-Bahey es bueno, bueno, tengo que decirte, digamos, como juicio justo, ¿a quién? Él es bueno cuando me bendice. Pero si me meten un ticún, entonces es malo. No. Yod-Hei-Bahey es justo. Diga conmigo, mi Abba Kadosh es justo en toda justicia. Porque los juicios de él no son como los del mundo. Son juicios que se basan en su Sagrada Torá. También comentaba con alguien y decía, Nosotros somos jueces, hermano. Escúchame, mi hermano, mi hermana. Nosotros, los hijos del Eterno, somos jueces. ¿Pero qué nos dice la palabra? La palabra nos dice, No juzguen a nadie. No. Dice, Juzga con la misma vara que tú quieres ser medido. Juzga de manera justa. Cuando juzguen a alguien, júzguenlo por la Sagrada y Bendita Torá. No por criterio humano. No por opiniones de terrícola. No por la ley de los hombres. No por lo que a mí me parece o a ti te parece. No porque eso sí es grave. Eso es lo que no debemos hacer. ¿Por qué? Porque si tú juzgas a la luz de la Sagrada Torá, entonces a ti te van a juzgar también a la luz de la Sagrada Torá. Por eso David Jamelech clamaba al Eterno que lo juzgara a él. Que no permitiera caer en el juicio de los hombres o peor aún, en el autojuicio. Júzgame tú, Padre mío, porque tú eres verdaderamente justo. Nosotros, repito, no podemos caer en la trampa de que los juicios del Eterno son buenos cuando me bendices y son malos cuando me maldices. Porque las maldiciones del Eterno nosotros somos los que la activamos con nuestras decisiones. En este caso, malas decisiones. Pero las bendiciones nosotros también somos los que la activamos. En este caso, con decisiones buenas. Entonces, que nadie en rema y remanente caiga en esa trampa. Nuestro eloge Abba Kadosh Yod Hei Bajei es justo en toda justicia. En todo juicio. Por eso, nosotros no podemos reclamarle al Eterno cuando algo malo nos pasa. Nosotros no podemos reclamarle al Eterno cuando las cosas no salen como nosotros queríamos. Pero tampoco podemos agarrar las bendiciones ni restregárselas a la gente en la cara y decirle, mira, yo sí estoy bendecido y tú no. Cuidado. Sé delicado. Administren las bendiciones con temor y temblor. Cuando vengan las pruebas duras, gócense en la prueba. Sabiendo que la prueba de su emuná produce paciencia. Por eso es que nosotros los hebreos sabemos orar. Imagínense una persona sabiendo que la prueba de la emuná produce paciencia. Entonces pidiéndole al Eterno que le dé paciencia. Abba Kadosh, mi amado Padre, dame paciencia, Señor, para aguantar a esta mujer o a este hombre o a este muchacho o a este trabajo o a este jefe. ¿Aquí eres paciencia? Te mando prueba. Y prueba y prueba y prueba y prueba. ¿Pero qué pasa, Padre? ¿Por qué no salgo de un ticún? Bueno, pero tú me estás pidiendo paciencia. Yo te estoy enviando lo que produce paciencia. ¿Y qué es lo que produce paciencia? La prueba de tu emuná. ¿Habrá alguien en rema y remanente que le quiera pedir paciencia al Eterno? No creo. Si usted se mete por una iglesia evangélica, ay, dame paciencia. Y usted dice, bueno, ese es el sangrero y nadie sabe por qué. Por eso es que ustedes no reciben porque no saben pedir. No saben orar. Me estoy refiriendo a los cristianos. Y créanme que yo lo viví porque yo vengo de allá. Yo vengo de allá. El más loco de todos los locos pidiéndole al Eterno algo era yo. Yo no le pedía, yo le ordenaba al Eterno. Así como le ordenan todos esos líderes que usted los ve en los púlpitos. Dándole órdenes al Eterno. Ellos dándole instrucciones al Eterno. Yo declaro que está aquí. ¿Quién eres tú para declarar nada? ¿Quién eres tú? Tú no tienes poder de declarar y mucho menos de decretar. Ahora, cuando tú tienes Torah en el alma, en el corazón y en la piel y en el espíritu, tú puedes declarar con toda la autoridad del reino del Eterno. Porque lo que tú vas a declarar por tu boca es la palabra del Eterno. No los caprichos que tú quieres que yo te dé. Dice Dios Hebae. Tú conoces mis necesidades, pero yo te he pedido esto y esto y esto y esto y no me lo has dado. ¿Quién te dijo a ti que tú necesitas eso? ¿No te llega porque no sabes pedir? ¿Cómo pide un sabio, Roy? Cúmplase tu voluntad, mi amado Abba Kaddosh y tu propósito en mi vida. Solo revelame tu voluntad y yo la cumpliré aún en contra de mi propia voluntad. Esa es la petición de un sabio, pero bueno, no por lo que sabe, sino por el temor que tiene. Los sabios del mundo son los sabiondos, pero los sabios de aquí, de la yeshiva de Yahshua, son los que siempre dicen todos los días, hermano, mire, yo no sé nada, a mí me están usando. Son los que dicen, hermano, ¿qué te puedo yo aconsejar si yo no soy consejero? El consejero admirable es Yahshua Mele HaMashiach. Vamos a ver qué dice él. Vamos a llevar tu caso a la luz de la Torah y lo que diga la Torah, eso es lo que tienes que hacer. Pero ese sabio, no por lo que sabe, sino por lo que teme. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Yahshua. Verso 5. Voy a repetirlo. Esta es una clara prueba que el juicio de Yod-Heh-Bajay es justo. Y como resultado de ese juicio justo, ustedes serán contados dignos del reino de Yod-Heh-Bajay por quien están sufriendo. No por culpa de él, sino por su causa. ¿Y por qué tenemos que sufrir, Roe? Bueno, ustedes no me dijeron que querían ser talmidín de Yahshua, que querían imitar a Yahshua en todo. Entonces, no solamente tenemos que aspirar que el Eterno nos use para manifestar el poderío infinito de su gloria y de su misericordia, sino también para sufrir. ¿O es que ustedes creen que el mensaje que nosotros portamos es común y corriente? Mi hermano, lo que sale aquí de este altar, mi hermano querido, o sea, para el mundo, para el sistema de las tinieblas, mi hermano querido, esto es simple y llanamente apocalíptico. Las cosas que se han revelado desde este púlpito jamás el ser humano lo había escuchado, hermano. Yo siempre lo digo, mira hermano, yo estoy vivo porque mi Abba Kadoch así lo ordenó, porque si fuera por Hasatán, mi hermano, por favor. Dice el verso 6, porque es justicia de Yod-Hei-Bajei, escuche bien, es justicia de Yod-Hei-Bajei pagar con tribulación a los que los atribulan a ustedes. Por eso es que usted va y ve a todos los pastores que están orando para que yo me muera, mi hermano querido. Están bailando un joropo arriba de un tucero prendido en candela descalzo, mi hermano. ¿Por qué? Porque yo les he hecho una brujería. Porque yo estoy orando para que los lleven para... No, mi hermano, no, 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 no. Yo estoy orando más bien para que ellos reaccionen y vengan. Pero es justicia de Yod-Hei-Bajei pagar con tribulación a los que los atribulan a ustedes y darles reposo a ustedes que están siendo agraviados junto con nosotros. cuando el Adón Yahshua se revele desde el cielo con sus poderosos Malajim en una llama ardiente. Tú puedes entender, mi amado hermano, mi amada hermana, que los enemigos de estas Besorot, los enemigos de este mensaje, los enemigos de esta palabra de salvación de esta Torat Emet que sale de aquí y que son enemigos no solamente míos gratuitos, enemigos gratuitos míos de mi esposa y de este ejército, son enemigos gratuitos del eterno Yod-Hei-Bajei y por ende de su hijo Yahshua, Meleja Mashiach. Mi hermano, cobrarán serán pagados porque es justicia verdaderamente justa del juicio del eterno Yod-Hei-Bajei en la gran tribulación, mi hermano. Mira, los que hoy están rebeldes que dicen que no, que primero muerto que bañado en sangre, que yo no voy a reconocer a ese profeta loco, que yo no voy a hacer esto y lo otro, mi hermano querido, en lo que, pero perdóname, perdóname. Como el cuento aquel del muchacho, véngase conmigo, no voy, véngase conmigo, no voy. Ajá, le salió la sayona por allá y salió corriendo, ah, no vas ahí. Entonces, una cosa es que tú invoques al diablo y otra es que lo veas llegar. los rebeldes de hoy mañana van a venir como corderos para ser convertidos por el propio ribillazo en leones aquí. Por eso es que yo los dejo quietos. ¿Qué puedo hacer yo? Pero algún día se van a cansar de llevar palo y de vivir de ticún en ticún, de proceso en proceso iban a decir, no vale, yo soy un bobo, yo sí es verdad que soy un loco, el de la radio no es ningún loco, el loco soy yo, porque esto está clarito aquí, entonces, ¿por qué yo aguanté tanto? ¿Por qué yo no? Bueno, ¿qué puedo hacer? Yo sigo orando, yo sigo orando que Yahshua se le revele antes, porque aquí dice el verso 7, cuando el Adón Yahshua se revele desde el cielo con su poderoso malajim en una llama ardiente, yo clamo al Eterno que se te revele mi amado hermano pastor, apóstol, evangelista, maestro, profeta, rebelde, altanero, prepotente, soberbio de Roma, que se te revele antes, viejo, porque si se te revela con un cielo lleno de candela, ahí no vas a tener chance, hermano, ya va, déjame un momentico, voy a hacer este Shubá, no papá, en un abrir y cerrar de ojos usted va a decir que hago yo aquí, que este candelorio como hago yo, a mí me dijeron que yo estaba salvo, a ti te dijeron, a ti te dijeron, pero eso no fue lo que yo dije, eso es lo que te va a decir Yahshua, eso no fue lo que yo dije, ni por la boca mía, ni por la boca de mis enviados, de mis emisarios, no lo dije nunca, dice, él castigará a aquellos que no conocen a Yod-Hei-Bajay, estoy hablando del final, estoy hablando de la semana 70, de estos siete años que comienzan a partir de John Teruah, del año que viene, en 2023. Entonces ya, para ese tiempo, ya vamos a tener claramente quiénes son los pastores, apóstoles, evangelistas, profetas, maestros de Roma, y quiénes son los rabinos, ortodoxos, ultraortodoxos, del judaísmo, que van a sufrir la gran tribulación, y que van a, mire, esto es lo que significa que en los últimos cinco meses de esos siete años, van a correr a los pies de Yashua y se van a postrar a los pies de Yashua el 70% de lo que han de ser salvos. Saca la cuenta, un tercio de la población, bueno, ponle dos mil millones, dos mil millones, el 70%, son mil cuatrocientos millones de almas, en los últimos cinco meses, y nosotros vamos a batallar estos diez años, bueno, estamos batallando esta última década, del 2020 al 2030, por el 30%, ¿te das cuenta? pero eso cuando sientan, empiecen a sentir los aguijones como de escorpiones, que le van a infringir en su cuerpo físico, los malajín que el eterno va a soltar que están del otro lado del Éufrate, y ellos van a desear la muerte y la muerte no tengo autorización, van a desear morirse y no van a poder, y ahí es donde van a salir corriendo por donde Yahshua, ahora sí creo en ti, o es que cree alguien aquí que se va a parar delante del eterno, bueno chicos, yo soy alzado y qué, qué es lo que, qué pasa, no quiero, no me da la gana, yo me salvo y punto, pues yo creo en Cristo y me salvé, ya estoy salvo, van a seguir en ese infantilismo, en ese enanismo espiritual, van a seguir en eso, creyendo que pueden ser salvos porque hacen una oración de fe y viven como un demonio, creyendo que pueden ser salvos porque ya yo hice mi oración de fe y por eso puedo tener 20 amantes y bebía aguardiente y corrupción y droga y todo lo que me dé la gana, pues yo estoy salvo porque alguien me dijo, no mi hermano, no, él castigará a aquellos que no conocen a Yod Jehová, bueno, yo conozco a Yahweh, está bien, esperemos ese día, yo me quedo con Jehová, bueno, está bien, esperemos ese día, hermano, esperemos ese día, dice, esto es, aquellos que no escucharon y obedecieron las buenas noticias de nuestro Adón, Yahshua, Melech, Hamashiach, Ben David, Ben Elohim, es decir, los que no estudian, enseñan y viven la Sagrada Torá, es decir, los que la declararon abolida, eso van a recibir juicio del Eterno, pero no con fuego purificador, sino con fuego consumidor, verso 9, ellos sufrirán la justa pena de destrucción eterna, lejos del rostro del Adón y de la gloria de su poder, no, parece que yo tengo un carnet de la confraternidad, no, parece que yo soy diputado, no, es que yo tengo la iglesia más grande, no, que yo soy el tacamajaca, ay papayito, ¿sabes qué es tremendo lidiar con un rebelde, con un muchacho rebelde, como le gusta llevar palo, y se ve en el espejo y dice, tú puedes, porque tú eres el hombre, tú eres el escogido, ¿sabe algo? La pena de eterna perdición, que nuestro hermano Shaul Jatarsí describe en este verso, es el lago que arde con fuego y azufre, el lugar de separación eterna de la presencia de la presencia de Yod Javajel. Aquellas personas que que han sido separadas o almas que van a ser separadas de la presencia de Yod Javajel en la eternidad, no es por un ratico, no es vamos a dejarlo hasta que se arrepientan, no, porque eso eso no es un ticún nefesh, eso es un juicio definitivo, es una sentencia, y ya no van a tener ninguna esperanza de salvación y vida eterna. Ese tema del purgatorio, eso no aparece, eso no es bíblico, ese purgatorio de allá de Roma, del Vaticano, de los curas, de la Iglesia Católica. Eso no, en ninguna parte de las Sagradas Escrituras aparece eso. Otro de los teologúmenos de Roma, pues. Pero nosotros tenemos que entender que cuando el Eterno, antes de crear el Universo, creó, lo primero que creó fue la Sagrada Torá, porque por su dabar fue que él pudo crear lo demás. Pero después creó el Teshuvá, porque él sabía que los hombres íbamos a violar la Torá. No nos iba a gustar, porque el hombre por naturaleza es rebelde, el Yetzel Harápol. Después que creó el Teshuvá para darnos la oportunidad de hacer, digamos, de arrepentirnos y de retornar a él, entonces dijo, bueno, voy a recompensar a los que hagan eso, a los que hagan Teshuvá, tefilé, ese de acá, lo voy a recompensar con esto. Y en tercer lugar, creó un principio llamado Gan Eden. Ese es el lugar de recompensa para los que hacen Teshuvá, tefilá y sedacá y retornan al Eterno. A pesar de los errores, a pesar de los pecados, a pesar, tienen esa posibilidad o la tenemos. Pero también, en su justicia, tengo que hacer un lugar de recompensa para aquellos que no lo hagan. Entonces, en el cuarto principio creó el Gainom. Gainom es un lugar de recompensa para los rebeldes. Eso es justicia. Justicia para los buenos, justicia para los malos. Pero es justicia. No, repito, como la de los hombres. Es la del Eterno. Por eso es que, mire, el que crea que está firme, cuide que no caiga. El problema no es el pecado, hermano. El problema es la la negativa de hacerte chubate fila y sedacá. Ese es el problema. El pecado va a estar con nosotros siempre. Ahí va a estar. Si la batalla diaria es contra él, contra el pecado, contra lo que abomina al Eterno. Pero nadie está exento de caer. Todos estamos en la carne, en una debilidad. Yo, primero que todos, yo. Pero yo tengo que entender que la palabra Kadosh no significa santo, significa apartado. Apartado para Yodhé y Bajé, pero apartado de qué? Del pecado, hermano. Si yo quiero ser Kadosh, yo tengo que apartarme del mundo, porque todo el mundo representa el pecado. Y me iré a vivir por allá en una cueva. No, 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 no. Enfócate en tu proceso porque después que estés listo te van a enviar a ese mundo. Pero no para que flaquees, no para que lo justifiques, sino para que lo confrontes y para que lo afectes con la palabra. Pero para tú afectar el mundo, mi hermano querido, tú tienes que convertirte primero en un testimonio viviente de esa palabra. Y yo también. Repito, el problema no es el pecado. El problema es la negativa del hombre de reconocer el pecado, hacer teshuva, tefilá, y retornar al eterno. Ese es el problema. mire, si Adán hubiese caído postrado al piso y hace teshuva, tefilá y se da acá, la historia hubiese sido muy diferente. Pero no, él dijo, no, 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 la culpa no es mía, la culpa es de la mujer esta que tú me diste. Esta. Que menos mal que no tengo suegra porque si no, imagínate. No, él no reconoció. Él debió haberle dicho, es verdad, mi amado Abacados, fui débil, he traicionado tu confianza. Y comenzar al derramar del alma de aquel hombre. No digo que mi padre lo hubiese dejado en el Gan Eden, pero la historia hubiese sido diferente. No pasaron años para que este hombre hiciera teshuva, tefilá y se da acá. que cuando lo hizo, mi padre le dio a Seth, el heredero profético, 130 años después. no es cualquier cosa. ¿Y cómo sabes tú que pasó ese tiempo? Bueno, dice la palabra que era de 130 años cuando engendró a Seth. ¿O hay que ser profeta para verlo? ¿Y por qué no tuvo hijos antes? Porque no tenía relaciones con su esposa. Un ayuno de sexo de 130 años. a mí no me pasa eso porque ya yo aprendí de la palabra. Yo peco y mire, mi hermano, antes que el Hasatán pestañee, yo estoy en el suelo en un mar de lágrimas haciendo teshuva. Padre, es pecado, Padre. Ayúdame, Padre mío. Y yo siento las gotas que caen de su gloria en mi espalda. Pero, eso tiene que ser volando, hermano. Eso no es pensar, ya va, vamos a ver para ver. No, no, porque en lo que tú pestañee, ya el Hasatán subió y te acusó. Y en lo que digas, ahora sí me voy a arrodillar y voy a hacerte a suave. Ah, bueno, ya te cayó encima el ticún. ¿Qué era lo que, que, eso es lo que yo aprendo de David? De tantas cosas que David me ha enseñado. O mi padre a través de David. Yo aprendí eso. David pecaba y mire, de una vez. Es más, David llegaba cumpliendo órdenes del Eterno de matar un pueblo entero, hombres, mujeres, niños, mujeres preñadas, ancianos, incluso caballos, camellos, todo, arrasa con todo, David. Y llegaba bañado en sangre y se metía para el gran salón del palacio y empezaban esos músicos a tocar y aquel hombre bañado en sangre danzando por todo aquel salón y lo que salía por su boca eran salmos y los escribe escribiendo bañado en sangre. Baruch Hashem Adonai que en ese tiempo ya no es este. Nosotros si estamos acabando con algo no estamos acabando con los pueblos estamos acabando con el sistema satánico. Estamos enfrentando las huestes de maldad y esos no sangran porque escrito está que nuestro enemigo no es de carne ni sangre sino potestades y gobernadores en las regiones celestes. Dice en aquel día cuando Él venga para ser glorificado por su pueblo Kadosh y admirado por todos los que confiaron ustedes estarán entre ellos aleluya Baruch Hu porque confiaron en nuestro testimonio ustedes no es Yashu hablando es Shaul te das cuenta que tú no puedes confiar en mí porque yo tengo que dar testimonio si tú ves en mí fruto bueno fruto correspondiente a la Sagrada Torah el fruto de la Ruaja Kodesh entonces tú puedes confiar en mí porque en verdad no estás confiando en el hombre sino en lo que porta en lo que llena ese hombre por eso dice claramente porque confiaron en nuestro testimonio ustedes no en lo que yo te metí y te lavé el cerebro alguien me dijo en una oportunidad tendrás por ahí un folleto para yo ir viendo algo no mi hermano que folleto hermano por favor no ves que tengo la Torah aquí grabada en hebreo con las letras echando candela en el corazón como que folleto un folletico un tratado algo pero perdóname vale yo no soy cristiano evangélico yo no ando por ahí con un paraguas tratando de ganar adectos para no perdóname por favor yashua está llevando a cabo está en pleno desarrollo el arrebatamiento de su pueblo y los pastores orando para que yo me muera y siéntese loco nunca lo voy a reconocer o sea lo más tremendo que cuando mi abacadosh dice que va a cerrar ahora sí definitivamente va a cerrar los templos de la iglesia es decir voy a cerrar la iglesia cristiana pero en esos mismos lugares va a funcionar la yeshiva de yashua me explico mientras algunos están pariendo para meterle un puñito de gente a la iglesia al templo para que crea todo el mundo que se están llenando y que están más bueno en el mejor momento de su historia bueno mi hermano querido nosotros estamos pensando en una nación en un continente eso es mentira que van a tener gente ese piazo loco lo que tiene son 600 seguidores en instagram y en youtube son mil no llega ni a 1300 ni a 1500 cuando tú veas lo que vas a ver que ya mi padre te lo mostró vas a ver una red por una gigantesca avenida pasando como un río impetuoso con todos los que el eterno rescató a través de yashua y ahí no hay redes sociales ahí no hay mampara que valga el tema es que si lo ves es porque no vas adentro de la red y eso va a ser definitivo a menos que una persona pierda el juicio y ya bueno ya sea entregado a mente reprobada y listo termina en un manicomio por ahí metiéndole un poco de droga para poderlo tener amarrado con una camisa de fuerza verso 11 con esto en mente nosotros siempre oramos por ustedes para que nuestro Elohim los haga dignos de su llamado y haga cumplir por su poder todo buen propósito de ustedes y toda acción que emana de su confianza de esta manera el nombre de nuestro Adón Yahshua será glorificado en ustedes y ustedes en él en conformidad con la misericordia de Yod-Hei-Bahei y del Adón Yahshua Meleja-Mashiach te das cuenta que no es en conformidad con lo que diga Shaul no es en conformidad con lo que diga Bonerje no es en conformidad con lo que diga ningún hombre es de conformidad con la misericordia de Yod-Hei-Bahei y de la Adón Yahshua y es de conformidad con la voluntad del Eterno que es la misma de la Adón Yahshua usted nunca va a esperar que el Eterno le dé una orden y venga Yahshua y le diga no, no hagas eso haz esto nunca el Eterno me ordenó esto pero entonces Yahshua me dijo que no que no hiciera eso que hiciera esto pero eso es imposible porque escrito está que el Padre y el Hijo son uno están completamente ejados alineados si tú estás ejado con Yod-Hei-Bahei a través de Yahshua jamás vas a decirme que el Eterno te dio una orden y Yahshua te dio otra que tú escuchaste tu perverso corazón o el Hasatán te habló y tú confundiste de la voz con la voz del Eterno con la voz de no eso es otra cosa es otra cosa por eso claramente dice de esta forma el nombre de nuestro Adon-Yashua no porque el nombre no importa lo importante es la fe proverbio de Buenerge 17-11 póngase a creer que está gordo y no coma de esta forma el nombre Shem de nuestro Adon Yahshua será glorificado en ustedes y ustedes en él Yosheh 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 salva cuando a mí me dice serán glorificados en el nombre de Yashua serán glorificados en la salvación de Yosheh 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 será glorificada en ustedes también de conformidad con la voluntad con la misericordia con la operación del poder y la gloria de Yosheh Yosheh y de la Adon Yahshua Meleha Te das cuenta que esto es un tema de obediencia mi hermano esto es un tema de desatar el poderío del juicio justo verdaderamente del eterno a través de la obediencia no ningún juicio imagínate tú nada malo puede salir de de Yosheh porque él es bueno ¿sí? ¿con quién? con los Rashá con los Apicorcim que dicen que ya son salvos por una oración de fe y que Yosheh y Bajé se encarnó en María la Virgen y seis hombres con los que dicen que la Torah está abolida y que ya no sirve para nada porque la gracia mató la ley y acabó con todo el mundo y que yo soy salvo porque yo soy bueno ¿con quién es bueno él? él no puede ser malo porque de él no sale nada malo no pero eso no es lo que él dice eso no es lo que él dice en Yesayá Naví capítulo 45 eso no no es lo que yo veo ahí yo no sé si usted lo ha leído y me voy a ir con esto Yesayá 45 echa por tierra ese teologúmeno romano ¿por qué Roe? muy sencillo mi hermano porque en Yesayá 45 si tiene su Biblia a la mano pues acompáñenme para que nos despidamos con este poder de esta palabra Yesayá 45 Yesayá 45 ¿qué dice? así dice a Coresh su ungido cuya mano derecha él ha apretado cuya mano derecha él ha apretado o sea lo agarró por la mano a Siro el persa mi hermano querido a Coresh un hombre que no tenía Torah pero que fue usado por el Eterno para que él subyuge naciones ante él y le arrebate las túnicas a los reyes para que así puertas abran ante él esta es la palabra con la cual el Eterno me confirmó a mí mi llamado profético por supuesto donde dice Coresh él le puso Boanerges Ben Yosef verso 2 yo iré delante de ti nivelando las colinas haciendo añicos las puertas de bronce destrozando los barrotes de hierro hasta ahora lo ha hecho y lo va a seguir haciendo hasta el final yo te daré tesoros guardados en la oscuridad riquezas secretas escondidas para que tú sepas que yo Yod-Hei Bajé te estoy llamando por tu nombre y soy Elohim de Israel bueno Roy yo no veo los tesoros ¿dónde están los tesoros que le dio? ¿tú crees que los tesoros del Eterno se miden en Bolívar hermano? o en oro o en dólares los tesoros guardados en la oscuridad son las revelaciones que ustedes han recibido de aquí que nunca nadie había soltado por su boca las riquezas secretas escondidas en la revelación de Yahshua ¿a quién le dieron eso? ¿usted ha escuchado eso en alguna parte? nadie lo ha dicho porque fue él el que decidió entregárselo a este siervo inútil y no para hacerme grande a mí sino para que yo sepa que él me llamó por mi nombre y él es el eloge de Israel y de todo el universo verso 4 es por amor a Yaacov mi siervo es decir a Israel sí por Israel mi elegido no es por ti buenerge es por Israel que yo te llamo por tu nombre y te doy un título a pesar que no me conoces bueno Roy pero yo no veo el título ¿qué título tiene usted Roy? profeta del eterno Yod Hei Bajé ese es uno y dentro de poco tiempo ustedes van a ver el otro que ya me lo entregó en lo espiritual ese título me lo entregó a pesar de que yo no lo conocía verso 5 yo soy Yod Hei Bajé no hay ningún otro fuera de mí no hay Elohim yo te estoy fortaleciendo a pesar de que no me conoces repite para que aquellos del este y aquellos del oeste sepan que no hay ninguno aparte de mí escuche bien yo soy Ani Yod Hei Bajé no hay ningún otro escuche yo soy el yo soy el elion el Shaddai el Givor el Jaelion formo la luz y formo las tinieblas ay pero las tinieblas son malas sí pero son de él él es el que las pone él es el que las ordena así como también es dueño de la luz y la ordena también dice yo hago el bienestar y yo creo el mal están escuchando eso es decir yo soy el dueño del camino de la vida y soy el dueño del camino de la muerte también yo soy el dueño de la luz y soy el dueño de la oscuridad yo soy el dueño del bienestar y soy el dueño del mal quiere decir que la la sanidad viene de mí pero la enfermedad también o es que alguien puede demostrarme bíblicamente que el jazatán es autónomo y no depende de Yod-Hei-Bajay dice yo Yod-Hei-Bajay hago estas cosas es decir él es el que hace la paz pero es el que permite la guerra también tú entiendes lo que te estoy diciendo por eso en todo en todo tenemos que darle gloria a él porque todo emana de él y todo lo usa él te parezca bueno o te parezca malo o no es este el mismo Elohim que le dijo que le ordenó a Shaul Jatarsí cuando era un mundano perseguir a la yeshiva de Yashua no es el mismo que después le envió a Yashua para que lo tumbara del caballo y lo usó como lo está usando todavía no es este el mismo Elohim que le dijo a Moshe yo endurecí el corazón del faraón una vez más para que los persiguiera no es el mismo que un ratito después ordenó al mar que se abrieran doce canales para que pasaran las doce tribus de Israel no es el mismo mire mi amado todo lo que se ve y lo que no se ve es propiedad de Yod Hei Vahey todo nadie en este planeta ni en el cielo ni en el infierno puede demostrarme a mí bíblicamente que Hasatán es autónomo y que puede hacer lo que le dé la gana eso es imposible porque Hasatán es una creación de Yod Hei Vahey y bastante útil que le ha sido porque alguien tenía que administrar el camino de la muerte eso no lo podía hacer el eterno porque el camino de la muerte involucra tentación y pecado y el eterno no tienta a nadie él no puede invitarte a ti a pecar él no puede invitar a alguien a violar su Torah imposible por eso creó a Hasatán y no escogió a cualquiera escogió su mano derecha el ángel ungido de la adoración y creó eso que nosotros conocemos como el tentador pero eso es otra historia eso es otra connotación Toda Rabah mi amado Abba Kadosh por esta palabra tan poderosa de hoy comenzamos este escrito con revelaciones frescas que vienen de tu corazón a través de tu amado hijo Yahshua Meleja Mashiach por eso te damos gloria honor y honra exaltamos y bendecimos tu nombre Kadosh Kadoshim y nos reiteramos plena y absolutamente en obediencia a ti mi amado Abba Kadosh cumpla usted de su voluntad buena agradable y perfecta en este ejército libertador y en cada uno de los hombres y mujeres que hemos decidido servirte seguir los pasos y las huellas de nuestro amado Riviyashu Meleja Mashiach tu amado hijo y que todo aquel que hoy no cree mañana vea la manifestación de tu gloria en este ejército y puedan creer porque al final del día el único que se va a llevar toda la gloria es usted mi amado Abba Kadosh Yod Hei Baje Amén Ve Amén Amén